A esa persona hija de Mar Todos entendimos, se acabó el libro Cada quien se rompo, hay que muera todo Y no te preocupes por estarme solo En eso que la gente ya no creó Todo subió al hielo, y no te preocupes Con agua en la tierra, ¿qué le hace? Que pobre, si tú estás ganado Esos tiempos que soplen, pero ahora se quiebra Y no te preocupes por estarme Y no te preocupes por estarme Ingenio y carácter, cultura y modales Y no te preocupes por estarme 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 Deseado mexicano… Te sentías domada, querías libertades, me echabas en mi cara, las mismanades, desde que me acuerdo, siempre ha sido iguales, ingenio y carácter, cultura y modales. Ahora no aguantas, las alas canales, no se me hace fijar, es un poco tarde, así me hace parte, y no olvides quedarte, no aguantas la bala. ¿Ya se aprendieron? Como decimos aquí en Querétaro, aquí en un pari, aguantas la bala, va a chingar a su madre.